Por la fe de los abuelos Por la sangre de papá Por la noche de tus besos Por un tiempo de paz Por la grieta en los ceros Por callar, por seguir siempre preso Por un trazo del mar Ahora los hombres se van Banderas verdes Hay orden de disparar Algunos vuelven Buscando el cielo a favor Rumbo al oeste Explosión Y algunos mueren Por los tiempos venideros Por un sitio en libertad Por los días que se fueron Para volver a empezar Por los dioses de los cielos Por callar, por seguir siempre preso Por un trazo del mar Ahora los hombres se van Banderas verdes Hay orden de disparar Algunos vuelven Buscando el viento a favor Rumbo al oeste Rumbo al oeste Explosión Y algunos mueren Ahora los hombres se van Ahora los hombres se van Banderas verdes Hay orden de disparar Hay orden de disparar Hay orden de disparar Algunos vuelven Buscando el viento Buscando el viento a favor Buscando el viento a favor Rumbo al oeste Explosión Y algunos mueren Buscando el viento a favor El viento a favor Es un tono Buscando el viento a favor